Usted arranca una pregunta para el profesor. Bueno, buenas noches a todos, gusto saludarlos. Primero, la verdad que estamos hace poco tiempo en la institución. Y primeramente agradecer a los jugadores, es un esfuerzo impresionante, venir a jugar en esta cancha tan difícil, con tan menérico, ha sido un resultado positivo. Entonces, creo que es muy meritorio de estos jugadores, de tan esfuerzos que hicieron, de cómo se plantó el partido, entonces la verdad que agradecidos con ellos. Y bueno, se ganaron tres puntos importantes y bueno, ya ahora nos toca descansar y recuperarnos porque nuevamente viene este mismo partido. Siguiente pregunta, Mayra Báñez, sobre el patrón. Quieres un punto difícil, no, 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 no. La verdad que, muy bien, estamos en una temporada, la verdad, es un tema técnico, vamos a necesitar los servicios activos, y bueno, en cuanto a que adaptamos muy rápido a la literaria, y por eso, se les va a dar un canal. Y bueno, como vos decís, ya se han informado en esta cancha, hoy teníamos una deuda muy importante, porque hace años que no hablamos de local, eh, visitante, perdón, pero bueno, me informó muy importante, pero bueno, tenemos que seguir ambientalizado de la misma manera, y ahora quedamos a todo el final. Bueno, buenas noches, eh, no, creo que fue un cambio, realmente, para cerrar el partido, el partido, entonces, la verdad que, tanto Nazareno como Mateo del lado izquierdo, eh, para cerrar un poco la banda también, igual que Nico Dávila con López, así que, realmente, lo hicimos un cambio para, realmente, estar bien posicionado, bien parado, y bueno, cerrar el partido, faltaba pocos minutos, y bueno, creo que hicieron de muy buena manera. Sí, buenas noches, eh, ¿cómo está Marcelo? Marcelo de Vara, por favor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Marcelo de Vara, Super Deportiva. Eh, entra en primer tiempo, al lado 1-0, ¿qué le dices al jugador del Camarino, para decir más tiempo y no se hace la parte de atrás? Lucas, dentro del Revolucional, ¿cómo asustó al, al equipo, al grupo, después de esta victoria, ¿cómo se siente el Camarino a la nuestra victoria? ¿Los problemas que tenía para hacer el campeonato? Sí, buenas noches. Eh, no, la verdad que, normalmente, siempre, en los medios tiempos, tratamos de ser prácticos, no se puede decir muchas cosas, nosotros valoramos cómo estamos defendiendo, si hay algún, algún detalle por corregir, y ofensivamente cómo estamos, y lo que estamos haciendo bien también, y lo que puedo mejorar. Entonces, siempre es algo práctico, porque no se puede hablar tanto, porque no se puede ejecutar tanto al hablar. Entonces, pero bien, la verdad que, como te digo, gracias a los jugadores, es un gran esfuerzo, seguí un plan de juego, y bueno, la historia era muy intensiva para nosotros. En los horarios. La verdad que, bien, el grupo, en esta victoria es importante, tenemos que tocar el Copa de Ecuador con Manta, pero bueno, lo sacamos ganando, nosotros estamos muy contentos con seguir, la verdad que estamos trabajando, porque esto es en el arco, pero bueno, después de los problemas que hubo, saco, saco esta adelante, y bueno, vamos por volcamiento. Bueno, perdón, ¿cómo le va? La verdad que, bueno, nosotros, a pesar de que en la primera fecha no había tanta información, pero bueno, vinimos con un planteo que lo que queremos siempre es proponer el juego. Sabemos que es tema rival desde ya, pero bueno, buscamos siempre tratar de proponer para ganar los partidos. Pero como te comento, creo que los jugadores hicieron un gran trabajo en la parte táctica, nos defendimos muy bien, y bueno, de repente, momentos, el equipo tuvo un muy buen funcionamiento, seguramente todavía falta trabajo, pero bueno, estoy muy contento con el esfuerzo. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. En la web de prensa, compartí el rey del ejercicio de Cuenca, a los profesores de la Baira Borja. Buenas tardes, buenas noches. Pedro, porque hasta en esto tenemos que ponernos de acuerdo, porque si Pedro es figura del partido, debe de estar acá. O sea que ahí tenemos que ayudarnos a que el jugador también se comprometa a venir acá. Él viene a la cara porque es un referente, es un líder, pero normalmente él debe de estar acá, es porque fue figura del partido, y yo en el segundo tiempo no lo vi siquiera. Entonces, por decir esto, ¿cierto? Ellos tuvieron dos opciones de pronto en el primer tiempo. Nosotros tuvimos, porque en el segundo tiempo no tuvieron opciones, en lo general son seis, siete opciones de gol de nosotros. Un primer tiempo con muy buenas sensaciones, que me dejan muy tranquilo, más no satisfecho y contento porque uno quiere conseguir un buen resultado y más de la manera como nosotros. Para hacer un primer partido y para nosotros tener también pocas sesiones de entrenamiento, yo creo que hay que felicitar a estos muchachos. Este es el camino, más no en el resultado, pero muy buenas sensaciones. El primer tiempo fue muy bueno, donde nosotros teníamos que el fútbol ser un poco más justo, pero esto no es de justicia, esto es de goles y no tuvimos la tranquilidad porque la generamos en el primer tiempo. Fuimos agresivos, fuimos intensos y era para haber terminado diferente el resultado. Nosotros irnos en el entretiempo con el resultado que ellos tuvieron, pero bueno, este es un equipo también que vino a buscar, ser agresivo, se defendió bien y nosotros no tuvimos de pronto la tranquilidad en ese último tercio para finalizar jugadas. Y a un segundo tiempo donde no fuimos tan claros, pero buscamos también el arco contrario, no de la manera como lo hicimos en el primer tiempo y así todos generamos también noción de gol como para al menos empatar. Así que, tranquilos porque este es el camino, más no contentos, no felices porque esta hinchada se merece, por lo generado hoy, un poco más de haber logrado un resultado que, por lo generado, fue a través de los 90 y 25 minutos, creo que fue justo el resultado. Pero bueno, después de este equipo no tuvimos esa tranquilidad, la generamos y bueno, a seguir trabajando porque es la única manera que hay de poder levantar, levantar el ánimo a estos muchachos que están bajitos, pero les hablé igual, esto es fútbol y esto no es como comienza sino como termina y este es un muy buen camino, más no en el resultado. Que, en sí, es un buen gobierno que está huando de estar aquí en el proceso, pero no... Esta ciencia está dando, por momentos en que no hay experiencias en que nos ha dado mucho de que la primera parte se ha colectivo. En la segunda hubo cierto que se puede poner en el estado de la investigación, lo que tuve entendido zato en ningún tipo de argumentos. Muy buenas noches con todos. Bueno, primero no debemos perder. Cuenta tuvo dos opciones al tiempo. Una que logré atajar y la otra al gol. Quedó contento porque a pesar de todo el equipo ocurrió. Eso es lo que quiere el Profe. Sabíamos que se venían a parar de esa forma. Hacer su juego, a tomar tiempo. Lo que recalcamos de todo es que el equipo le metió en intensidad. Se viene trabajando. El segundo tiempo por ahí. Ya el Cuenca se metió más atrás y nos dio más espacio. Yo creo que si hubiéramos tenido un poquito más de paciencia, por ahí de mover la pelota de uno al otro, podíamos tener más opción y más claridad. Pero como decía el Profe, esto de goles, de qué más tiene la pelota. Me encontraron con un gol y bueno, se llevaron los tres puntos. Nosotros hoy por hoy sabemos lo que es el gol de perder. Y por eso aquí, la casa de la ciudad. Pero ya está. Tenemos la oportunidad de poder identificar eso ya miércoles y también, bueno, los próximos partidos. No, las sensaciones, como dije, son muy buenas. Nosotros no miramos a estos muchachos como chicos, ¿no? Acá el que juega es porque ha demostrado condiciones y porque tiene el voto de confianza de todos nosotros, ¿no? Entonces, intentamos por todos los medios de, al menos, empatar y teníamos la ilusión de que venía el empate porque la manera como se jugó el primer tiempo, pues, lo ilusionaba a uno mucho. Estamos en un nuevo tiempo donde, como dice Pedro, nos faltó un poquito más de paciencia de manejar mejor el balón de Alema Secuense Paz y abrir los costados que era donde ellos tenían dificultades. Pero bueno, movimos hasta donde se pudo y buscando desde luego cómo empatar. Hasta el último minuto lo tuvimos, ¿no? Pero bueno, acá estoy trabajando. Las sensaciones son muy buenas y esperar que el equipo tenga la reacción de ganar porque es que acá, independientemente del que juegue, acá en Ale, es un equipo grande y hay que ganar. También el cómo es importante. Creo que son muy buenas las sensaciones para hacer el primer partido en lo que queremos y desde luego nos toca seguir trabajando, buscando lo que queremos. Quedamos, quedamos por buen camino y esperamos este próximo partido tener, seguir mejorando lo que queremos y aprovechar las pocas o las muchas oportunidades que tengamos, ¿no? Bueno, el desenvolvimiento del equipo. El equipo, a mí me gustó. Sabemos que no toda la reconocibilidad fue más difícil. Uno, como el representado ya en esto, también tiene culpa. Nadie se salva. Sabemos que se puso difícil no poder contratar, pero ese es el equipo que hoy está. Tiene que sacar la tasca, tiene que sacar ese arco del guerrero, del jugador para poder sacar el equipo adelante. Hoy por hoy, hoy por hoy, lo que tiene el profe es un equipo muy maduro. Hay pibes, sí, pero para eso estamos nosotros, para poder guiar y, sobre todo, guiar a los jóvenes. Lo que podemos decir que tenemos equipo, tenemos equipo muy maduro. La última pregunta que acaba de dar un poco para el profesor. La pregunta es de nuestro profesor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, yo conozco bien a Ricaute. Ricaute empezó en esta posición y empezó conmigo en Itagüí. Acá lo que buscamos era generar más fútbol, poderlos controlar con mejores secuencias de pase y creo que fue un primer tiempo muy bueno. De pronto tuvo una o dos equivocaciones. De resto, creo que en el resto, hasta donde estuvo en el partido, más que todo el primer tiempo, a mí me gustó. En el fútbol a veces hay que arriesgar y queríamos que Borja estuviera un poco más estático en la mitad y Ricaute poder apoyar más el ataque y poder generar más secuencias de pase. Creo que lo hizo bien. Y bueno, acá lo que buscamos era, ellos tenían debilidades en el segundo tiempo por los costados. De pronto Sánchez empezó a sentir fatiga, lo mismo Solís. Pero bueno, vamos buscando en ellos esa huella, esa intensidad que queremos. Y buscamos desde luego con Ponsa que el pivotera y el Ponsa que pudiéramos nosotros también una vez pibotear, abrir a los costados. Y mire que en algunos balones frontales tuvo como también una de cabeza casi, su detalla, se anticipó bien y casi convierte. Tiene una de rebote que la va a evitar. El último tercio la coge Muñoz patea y el rebote y no tiene la fortuna. Buscamos por todos los medios cómo poder empatar. Vuelvo y le digo, estos muchachos están enfocados también en aprovechar las oportunidades. La debilidad que tenemos en no poder contratar, pues hay que convertirlo en una fortaleza, menos suma más y si aprovechamos todo esto ellos van a tener más participación. Los líderes, como dice Pedro, son muchachos buenos, muchachos que le ayudan a estos jóvenes a que puedan tener buenas presentaciones. Y bueno, eso fue lo que buscamos. Un poco más de buscar esa intensidad con ellos arriba. Y veíamos que se podía dar el partido para alguno de ellos. Entonces, eso es prácticamente lo que buscamos. Un beso a lo mejor. Gracias.